Cuesta imaginarlo, pero este huerto urbano de Río de Janeiro era antes una de las zonas más conflictivas de la ciudad. Conocida como Crackland, la tierra del crack, era un vertedero frecuentado por consumidores de drogas. Ahora, y gracias al trabajo de residentes y voluntarios, se ha transformado en el cultivo comunitario más grande de Latinoamérica. Esta agricultura explica que los vecinos consumen todo lo que cosechan y que el huerto se ha convertido en la mayor alegría del barrio. La iniciativa supone además una fuente de ingresos para la favela, ya que parte de la producción se vende en mercados locales. El huerto forma parte del proyecto Hortas Cariocas, que pretende combatir el hambre en Río. La precariedad se ha acentuado en todo el país desde el inicio de la pandemia. Casi el 13% de la población de Brasil, unos 27 millones de personas, viven actualmente por debajo del umbral de la pobreza. Gracias. 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 Gracias.